¿Qué pasó? Ella se fue Pobre Morgan Es la última persona que merece ser encerrada Es por su propia seguridad ¿Dónde está Jace? ¿Todavía no llega? Estoy empezando a preocuparme, debería haber vuelto al instituto Tal vez fue a buscar al búho ¿Sin avisarnos? Una cosa es segura, el búho definitivamente no es Jonathan ¿Cómo lo sabes? Lo toqué con mi látigo y el Electrum no reaccionó Si el búho no es Jonathan, entonces... ¿Quién podría ser? Ahí estás, mi búho Sí, mis fieles discípulos Permitan que su sangre demoníaca fluya en esta tumba sagrada Para que alimente a mi precioso niño Y prepararlo Para su renacimiento No te Eternal No teeters Gracias por ver el video.